Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos serenas Y las vidas me las dejó Que la busquen por donde sea Y me dio lo que se llevó Detenerlo yo Que es una ladorona Detenerlo yo Que detenerlo yo Es una ladorona Detenerla Por favor detenerla Que se ha llevado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que se ha llevado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada De tenerlo yo Que es una ladorona Detenerla yo Pero yo Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y las vidas me las dejó Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó Detenerla yo Es una ladorona Detenerla yo Que detenerla yo Es una ladorona Detenerla Por favor detenerla Que se ha llevado el sueño de mis ojos Y me ha dejado Noches que no acaban Que se ha llevado mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que se ha llevado el sueño de mis ojos Y me ha dejado Noches que no acaban Que se ha llevado mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que se ha llevado nada De tenerla yo Que es una ladorona De tenerla yo Que detenerla yo Es una ladorona De tenerla yo Que se ha llevado nada de tenerla yo Gracias por ver el video.